El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife pone en marcha la campaña Juntos Mejoramos Santa Cruz, dentro del proyecto Piensa con el Corazón, Actúa con la Cabeza. Una iniciativa creada para concienciar a la ciudadanía de su papel fundamental en el cuidado de nuestra ciudad. Y es que una ciudad mejor es cosa de todas y todos. Con un servicio de limpieza en mejora continua y buenos hábitos, podemos conseguirlo. Para eso, hemos pedido a personas de los diferentes distritos que nos contaran sus preocupaciones y los hemos sentado junto a representantes de los diferentes equipos de limpieza para responder con información de primera mano sobre el servicio de limpieza de la ciudad. ¿Cómo puedes colaborar? Usa correctamente las papeleras y los contenedores. Recoge los excrementos de tu mascota y depósitalos en las papeleras. O llama gratis para la retirada de enseres. Recuerda que, juntos, Mejoramos Santa Cruz. Más información en JuntosPorSantaCruz.com